a aplicar ahora vamos a aplicar la cal cuántas libras 11 equivalente a 5 kilos ok después al suave de la suave esto no tiene problema el azufre se tira a fuego esto lo va a subir a la página web en youtube al salir hoy le voy a enseñar un día y aquí también dándose su despedida de soltero mi compadre qué bueno qué bueno después de 25 años de jalar